Anuel Mago, jardinero de los Toros del Este y de los Padres de San Diego. Primero vamos a hablar de tu temporada de Grandes Ligas. Quizá los números no fueron los que tú esperabas al inicio de la temporada, pero ¿qué valoración le puedes dar a lo que pasó en el 2018 con los padres? Bueno, yo digo un año de un aprendizaje, cosas que realmente uno tiene que sacar el provecho. La cosa buena a mí se le saca el provecho y también la cosa mala. Y son cosas que uno se mantuvo trabajando, o sea, uno tiene su alta y su baja, pero aquí estamos para seguir trabajando. Una división oeste de la Liga Nacional bastante difícil, pero los padres en un proceso de reconstrucción con un buen núcleo de jugadores jóvenes, incluyendo algunos dominicanos. Cuéntanos de ese ambiente. Sí, tú sabes, es un ambiente ya uno mayormente está bien acostumbrado a eso, ya que uno tiene mucho, o sea, tenemos muchos carajitos jóvenes y ahí, sabes, estamos trabajando y fortaleciendo el equipo, lo que es la juventud y la veteranía y algo que yo lo veo sumamente bien. Sí, otra temporada más con los Toros del Este. El año pasado jugaste siete partidos con el equipo, batiaste muy bien, luego reforzaste a los Leones. ¿Qué ves de diferente? Ya tú tienes unos días aquí en los entrenamientos, debutas. ¿Qué ves de diferente este año con relación a los años anteriores? Bueno, veo los equipos, o sea, todos están, como decimos los dominicanos, bailando pegados, o sea, algo que es de sumamente importancia, ya que en cualquier DP o cualquier equipo puede salir hacia adelante y algo que sumamente yo lo veo muy bien y con el equipo de nosotros, el equipo de nosotros es un equipo que es sumamente un equipo rápido y yo me estoy incluyendo a ellos, sabes, para seguir esa misma forma. ¿Te ha gustado el juego que ha tenido el dirigente Trinor, ese juego rápido que mencionaste, el juego agresivo que provoca carreras? Sí, de verdad que sí, porque es algo que sumamente se le saca provecho, ya que el equipo no tiene ese bateador que te va a decir, wow, ese tipo te va a tener un ron en este momento, un equipo que crea situaciones y yo veo que eso realmente está haciendo efecto, porque estamos ganando juegos de esa forma. Un mensaje para esa fanaticada de los toros, de la romana, que está muy contenta porque está de regreso aquí. A la fanaticada que nos siga apoyando, que nos siga dando el apoyo necesario, que estamos aquí para dar lo mejor de cada uno de nosotros y seguir trabajando fuerte en lo que queda de temporada. Gracias y suerte. Gracias.